Hoy no es una fecha cualquiera, es una fecha para reivindicar los valores y las más profundas convicciones democráticas, nuestros más profundos valores republicanos, y de la misma forma que el año pasado nosotros presentamos aquí, en este mismo plenario, el libro Maldonado en dictadura, como una muestra de aporte hacia el compromiso ciudadano y la reivindicación de ciertos valores que desde el gobierno departamental compartimos y promovemos. En esta ocasión queríamos hacer de esta fecha, esa fecha que tiene que reivindicarnos en esa convicción del nunca más, de la defensa permanente de los valores republicanos y cívicos, hacer un reconocimiento a personas que, no en un caso puntual, sino a lo largo de su vida, han entregado su día a día a la defensa permanente de la democracia y de las instituciones. En nombre de la Comisión Departamental de Derechos Humanos, agradezco la presencia de todos ustedes, yo creo que tener esta sala llena, habla no del valor que puede aportar la Comisión, sino del valor que tienen los reconocidos, desde el afecto, desde el respeto, desde el reconocimiento, más allá de las filiaciones partidarias, porque estas personas que hoy vamos a reconocer, tienen la virtud, que no es común, y es sumamente aplaudible, de trascender fronteras partidarias y ganarse el respeto y el profundo afecto de los que están en otras filas partidarias, si se encuentran en las mismas filas de la defensa de los mismos valores. En esto hago una digresión a título personal, a mí me pone muy contento reconocer a quienes hoy vamos a reconocer por lo que ellos significan. Yo no lo vine en representación del Frente Amplio, yo vine en representación del Frente Amplio. Y además, el amigo y director de Cultura me llamó y yo de ninguna manera me iba a negar para algo que sea para seguir luchando por los derechos humanos, porque esa es una tarea permanente para toda la vida. Esto ha sido la libertad del pueblo para nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que van a vivir. Y siempre vamos a estar de pie para luchar por los derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, es una sorpresa. Así que agradezco muchísimo a Diego, a la Comisión Departamental de Derechos Humanos, que para mí es un alto honor compartir esto con Álvar Larijo, con Benjamín Nogués y con todos ustedes, porque si están aquí es porque son republicanos de bebas. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Intendencia de Maldonado.